Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo le doy, sabe que siempre aquí estoy Casi siempre llamo a tardes y nunca cambia el teripoy Quiero besarte, satisfacerte Oye baby no me niegues, vámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que lo hagamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Tú muévete encima de mí, compláceme Ay bebé, tú muévete encima de mí, compláceme Cuando tú quieras baby vámonos, perdámonos Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Dale una prueba Ponle Nutella Tú solo disfruta que las horas vuelan Vuelan, vuelan, vuelan Haciéndolo Inolvidable aventura 35 mil pies de altura A velocidad crucero Pude ver como te desnudas Espero menos de ti Me gusta hacerte sentir Que si firma el contrato contigo quiero repetir Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Quiere que se lo haga en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba Quiere que se lo haga en diferentes partes Ella está cansada de desilusiones No quiero saber de un rompecorazones Llámame cuando quiera, beba No quiero saber de un rompec 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 No quiero saber de un rompec